Es que estuve pensando y creo que el imbécil de Jesús no andaba tan mal con eso de que a la gente le gusta oír chismes de los famosos. Y pues traje la revista y como tú tienes experiencia, pues quería que me ayudaras a escoger algunos de los chismes que vienen aquí para incluirlos en el noticiero comunitario. Elena, ¿a eso viniste? ¿Estás loco? ¿Cómo chismes en el noticiero comunitario? ¿Qué? ¿Qué tiene? No me vas a ayudar. No, Elena, no me interesan los chismes. ¿Ah, no? El flechazo de Cupido le llegó esta vez al licenciado Gustavo Prieto, accionista mayoritario de la cadena Arbox, quien está próximo a contraer matrimonio con la señorita Cayetana Román, distinguida dama de la sociedad mexicana. Los novios pasarán su luna de miel en la paradisiaca isla de Aruba. Déjame verla. ¿Qué? ¿Lo que no te interesaban los chismes? Ay, no seas payasa, Elena. Déjame verla. No, no, no. Ven, ven, ven. Venlo, venlo. Hasta bonito se ve, ¿no? Mira. Esta foto la han de haber tomado el día de la dichosa cena esa. Ah, ¿y aquella donde fuiste un poco informal? Gracias a mi asesora de imagen. Yo sigo pensando que te veías mucho más linda así, sencilla. Hola. Esta noche hubo momentos en los que de veras quise que me tragara la tierra. Ay. Bueno, hubo otros en los que me hubiera parado a bailar en la mesa. Ay, ¿por qué no lo hiciste? Bueno, pero no te preocupes. Seguramente tendrás una nueva oportunidad ahora que la señorita Román te invite a su guapa. No, no, no. Ay, claro que sí. Bueno, aunque lo hiciera, no iría. Ay, por favor. ¿Y si Santiago dice que él no va a la boda a menos de que tú vayas? A ver. Pues tampoco iría. No me va a invitar, Elena. ¿Siguen con problemas? Tú dirás. Desde el miércoles no me habla. Pero te ha llamado. No. Yo tampoco le voy a llamar. Si Santiago quiso que nos separáramos un tiempo para pensar, es que me busque él, ¿no? Oye, Pau me contó que se peleó con Eugenio. Sí, Eugenio durmió en la casa. Discutieron por lo del asunto del bebé. Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que, bueno, Pau quiere hacer otras cosas. Quiere ir a la universidad antes de embarazarse otra vez. Quiere, no sé, hacer mil cosas. Claro. Y la verdad está indignadísima con Eugenio porque no respeta su opinión. Ay, es que mi hijo es un terco, de veras. Pues sí. Pues sí. Pero bueno. Mira, prácticamente la tuve que correr de la casa. Pero sí, la verdad fue horrible porque me puse dura con ella. Sí, la corrí de la casa y le pedí que discutiera con su marido lo que tiene que discutir. Sí, yo también le dije lo mismo. Isabel, ¿puedes venir a ver los bocetos de la campaña, por favor? Ay, a ti ya se te olvidaron de plano los modales, ¿verdad? Es que me dijiste que te avisaran cuantos tuvieras. Mira, se toca. ¿Puedes venir? No. Qué guapo se está poniendo ese muchacho. No está mal, ¿verdad? Oye, ¿y te contó? Pues sí, sí, Eugenio me contó y la verdad me sorprendió mucho. Es el baño, güey. ¿Por qué huele tanta humedad? Pues es que es humedad. Pues si ya lo habían arreglado. Pues sí, pero ya ves. Muácala. Sí, va. Oye. Sí, me contó y, 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 este... Me dio tanta ternura verlo ahí acostadito en su cama. Pero después ya se me quitó, ¿eh? Me dio coraje cuando supe por qué había sido el pleito. ¿Qué pasó? No, pues es muy taradín, ¿verdad? Dijo, ah, pues, me peleo con mi mujer y me voy corriendo a mi casa. Como si fuera tan fácil, ¿no? Le dije que no podía ir corriendo a los brazos de su mami al primer pleito conyugal. Le, le, le dije un rollo de, de la pareja que, que bueno que las cosas no son así, ¿no? Que tiene que aprender a discutir las cosas en calma con su, con su esposa y... ¿Y lo entendió? Pues no. No, me dijo que, que su papá había hecho lo mismo conmigo, que me había apoyado profesionalmente y que por eso habíamos tenido problemas. Yo le dije que, que mi desarrollo profesional no tenía nada que ver con nuestros problemas conyugales. Claro. Me imagino que el muy menso, ¿verdad? De pensar que teniendo mano dura con Paulita la va a mantener dentro del huacal. Falta que Pau se deje. Sí, ¿verdad? Mira, lo que sí, lo que sí le dije y le pedí que le quedara muy claro es que nosotros no somos ninguna suegras chismosas y que no nos íbamos a andar metiendo en su relación, ¿no? No, no, no. Ojalá lo entiendan, ¿eh? Pues sí, ojalá, ¿verdad? Ojalá. Licenciada, se le olvidó este documento en la sala de junta. Ay, gracias. Falta la firma. Permiso. Gracias. ¿Qué, un nuevo contrato? Sí, es un contrato para el futuro, elaborado por tu marido. No. Es la demanda de divorcio. Por eso lo firmo con esta pluma. ¿Y a qué horas es el significativo evento? ¿La ceremonia o el baile? No, el significativo evento, ma. No la frivolidad. No, pues es lo más divertido. La ceremonia es a las once y el baile es en la noche. El baile. Me voy a llevar una siberiana que mueve el bote. A ver, Pacha. Enséñame un pasito para bailar con mi siberiana. Coupé, tandio. Coupé, tandio. Coupé, tandio. Oye, te advierto que voy a invitar a Irene, ¿eh? Pues invita a quien quieras, mano. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué? Pues tengo que ir con la cacata. Tengo que ir con tu mamá, mamá. Pues ni modo. Así son los eventos significativos de los hijos, ¿no? A ver, Pablova. Ándale. Vete a abrir, por favor. ¡Plie! A mí lo que me preocupa es que no se le va a ocurrir a tu mamá llevar al kinder marido a Ima. ¡No! El kinder marido ya ni sale con ella. Está ocupadísimo trabajando. No, mi hija. ¿Sí? ¿Ya trabaja? No, ya son tardes. Hola, Panchita. Hola, pintor. Joven, Julio. ¿Cómo estás? ¿A pintar, maestro? ¿Qué pasó? Sí, a pintar nada más que... Oye, queríamos hablar contigo. ¿De qué? Se nos graduó el niño Julio. ¡Ah, monos! ¡Paposo, ya! ¡Arquitecto! ¡Felicidades! Y a mí nadie me felicita. ¿Por qué? Es mi cumpleaños. ¡No seas sabio! ¡Panchita! ¡Vamos a felicitar a Panchita! ¡Vamos a 15 años! No, no, me vayas a... ¿15 o 16? ¡17! Véngase. Véngase para acá. Siéntate, hijo. Les tengo una sorpresa. La cuenta de ahorros que aquí su corredor de arte maneja... Ajá. Ya tiene 2.000 pesotes más. Ya, ¿foco tan rápido 2.000 varón? Bueno, ya se vendieron dos cuadros más, mano. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No me lo mayugue porque tiene que estar bien relajadito para pintar, para poner los otros cuadros. Sí, tengo que pintar, pero aparte veníamos a pedirle una lanita de lo que tiene guardado porque lo vamos a ocupar. Ya van a empezar. Pues sí, es que, mira, voy a rentar un departamento y queríamos que nos dieras 1.100 de una renta y 2.000 de depósito. No, te digo, ya va a empezar, si así son las viejas. Te vas a sacar toda la lana, vas a ver. Y aparte queríamos que fueras nuestro aval. No, no, hay dos cosas en la vida que no se pueden hacer. Lanzarse en un paracaídas, sin paracaídas y ser aval de cualquier cosa. Así que ahí se ven, yo voy al baño, man. No se preocupe ni que así es y luego se mocha. Es que necesitamos a alguien que tenga una propiedad, que tenga cuenta... Muy bien, está bien. Sabes que es fuerte lo que tu corazón Dice que tienes que hacer, tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice ven. Aunque intentemos frenar el deseo, lo que sentimos no se puede apagar. Y soy tan débil al calor de tu cuerpo, en tu piel me enrede por dejarme llevar. Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si esta locura nos pueda llevar más allá? Y dígame, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. ¿Qué frío hace? Parece como si nadie hubiera vivido aquí. ¿Estamos celebrando algo? No, nada. Gaby, has estado muy callada toda la tarde. Yo sé que has sufrido mucho y... Bueno, con lo de don Omar y ahora con lo de Santiago, pero... No, no es bueno que te quedes así, callada para siempre. No se ríe, llora, grita, salgo, desahógate. Y acepta tu realidad. No me gusta lo que veo, Elena. Cierra los ojos. Se pueden cerrar los ojos. Se puede... evadir. Se puede hacerse tonto, pero... ¿Cómo te deshaces de los recuerdos? ¿Cómo te deshaces de los recuerdos? A ver. A ver. Ah, gracias. Un brindis, un brindis. Un brindis. Unas palabras de la reverenda madre del arquitecto. Arquitecto, que salga usted mejorcito que su papá, ¿eh? ¿Qué siente usted de ver un arquitecto que 100 viste, no como Mauricio? Ay, qué malo, no, felicidad. Señor arquitecto, unas palabras, por favor. Una palabra. Eh... procedamos a chuparle. ¿Perdón? No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. A ver. Por favor, una copa. Este es el diploma de mi hijo. Y esa es la foto que fue tomada con la Interfecta, que yo espero que sí. Espérate, hombre. Ese... ¿Eh? Lo voy a colgar allí, mi hijo. Lo voy a colgar allí. A ver, Foserra, copas para todos, copas para todos. El arquitecto paga. Gracias. A ver, un brindis, un brindis. Salud. Por este chavo, que por primera vez lo veo en traje. Salud. 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 Sí, sí, sí. No, no, Cecilia, ¿no les quedó claro? Ay, verdaderamente. Es que... Es que... Es que cuántas veces te tengo que explicar las cosas, Ceci. No, no, es que no... Es que esos colores no me gustan. Ya se los había explicado, por favor. Ya sé que los del diseño se ponen muy difíciles. Ay, Cecilia, de veras que... Bueno, sí, luego me avisas lo que te dijeron. ¿Ok? Me hablas. ¿Jim? ¡Muérate! Jim. Perdón. No, sí, no hay ningún problema. Sí. Ok. Oye, ¿y este cuadro es tuyo? Sí, pues era un ejercicio de un atardecer y... Está padre, Diana. Es como un atardecer en el mar, pero no se ve el mar. Está mejor este, ¿no? Sí. ¡Guau! Esa foto me encanta. Le encantaba a Don Omar. ¡Guau! Va a ser viejísima. Su primo. ¿Qué tal los bigotitos? Nosotros, de hecho, ya quitamos varias cosas, varios cuadros. Sí, las fotos. Pero hay unas fotos... Pero estos libros no les veo... La mesa también está padre, ¿eh? Sí, esa me la traje de mi casa. Oye, con las fotos podemos hacer unos collage, ¿no? Dale. ¿Te late? Pues velas guardando, que yo voy acomodando esto porque... Esta lámpara está padrísima, ¿no? Está chida, ¿no? Sí. Qué bueno. Esto parece... Féjitos, hija. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este sillón se ve como difícil. Pero hay que revisar todos los libros, ¿eh? Sí, sí. Hay que guardarlo, llevármelo a ver. ¿Qué tal si revisamos toda la gajilla? Sí. ¿Y eso? ¿Qué tal que nos lo necesitamos? No nos sirven, los libros siempre sirven. ¡Paula! 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 ¿Quieres pasar? Pues estaría bien, ¿no? Pues estaría bien. Música Música Licenciada, déjanos tantito, ¿sí? Por favor. ¿Y luego? Me pegó. Ay, qué bárbara, Cecilia, qué bárbara. Eduardo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te deshaces de los recuerdos. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué onda? Pues no puede andar Mi esposa abrada Papá, ¿todavía no te arreglas con Gabriela? No, 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 no quiero que me vea, por favor, por favor, hija Nada más vine de pasada, vine a verte un ratito ¿No hay forma de salir de aquí por otra puerta? No Ahí, esa puerta ¿Cómo crees? Eso no se habla de ningún lado ¿Yo ahora voy a quedar aquí encerrado o qué, Diana? ¿Y cómo ha estado, Mabel? La vez que no sé, no he hablado tanto con ella Como a ti no te gusta que yo viva aquí, pues, prefiere mantenerse alejado un poco Oye, ¿y quién les dio el aval para este departamento? ¿Quién les dio la firma? Pues, el aval es el espíritu de don Omar Ay, gorda, ¿cómo el espíritu de don Omar? Sí Sí, ¿cómo no? Ya, ya, ya ¿Qué onda? Eso que le cantamos un cacho, ¿eh? Qué bonita Hace años que no cantaba esto Ay, de veras A mis papás les encantaba, lo hacíamos cada año Pues como no sabíamos el motivo de la reunión, trajimos una piñata Claro Ah, pues les voy a comentar cuál es el motivo de la reunión de una vez ¿Cuál? ¿Preparados? ¿Preparados? Ya Acepté el trabajo en Monterrey y me voy a vivir para allá Pero, ¿por qué en Monterrey y no en Torreón? ¿Qué es más bonito? Ay, no seas güey, pues, porque el trabajo está en Monterrey y no en Torreón Salvador me conectó con unos chavos que tienen una agencia bastante importante y necesitan a alguien Un jefe de espectáculos, jefe de deportes y me contrataron para las dos cosas ¿Y te van a pagar los dos sueldos? Pues, no, pero casi, está bastante bien de la noche ¡Ah, muy bien! ¡Felicidades, ya ves! 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 ¡Ay, Elena, te voy a extrañar! ¡Qué bueno que tomaste esa decisión! ¿Cómo te vas? Pues, ya, la próxima semana ¡Nuestro, qué voy a hacer sin ti! Ya nada, seguir trabajando Y vamos a celebrar, ¿no? Eso, vamos a preparar ¡Venga, preparé un ponche que además viene por qué corta! ¡Ay, qué bonito! ¡No, pues, yo otra que te guste, le ponemos tijeta al ponche! ¡Órale, pásalo! Prueba, prueba que delicia me quedó Es la receta secreta esta ¿Es la de tu tío, el güero? ¡Esa! ¡Ay, chiquito! Oye, se ve buenísimo Pues, lo que todavía no sé es qué voy a hacer con los muebles Voy a dejar algunos aquí Y otros, otros, pues, me los voy a llevar Pero hablé con el casero Y me dijo que podía dejar algunas cosas Mientras que conseguían un nuevo inquilino Oye, si quieres, te los puedes llevar a mi casa Al cabo, está casi vacía Bueno, mientras hagas un buen uso de mi cama ¡Claro! Oigan, vamos a invitar a Diana, ¿no? A ver, terminen de servir Órale, órale A ver Diana y Ramón, pueden ver Pásenselo allá a algo Oigan, ¿entonces qué es eso de la piñata? ¿De dónde? ¿Qué fue idea? Diana ¡Diana! ¡Qué calla, Ramón! ¡Espérame tantito! No, se va a ir a montar Sí están, ¿no? Diana ¡Voy, voy, voy! Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien ¿Y Ramón? Este, me ha llegado ¿Pero no tardas? No Oye, es que los quiero invitar a mi despedida ¿A tu despedida? Me voy a Monterrey Y me ofrecieron un puesto importante Y me voy a vivir allá Oye, ¿ya lo pensaste bien, Abriela? Sí Le he estado dando vueltas y No ha sido una decisión nada fácil, ¿eh? Pero, pues, es que con lo que ha pasado Ya te enterarás El caso es que, pues, sí Me voy de plano Me voy de aquí Ay, bueno Pero, ¿cuándo te vas y es? La próxima semana ¿La próxima semana? Vente a tomar algo con nosotros Sí, ahorita Ahorita te alcanzo, ¿va? Ahorita te alcanzo Bueno, pero no te tardes No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Y tú? Muy bien Qué bueno, hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien Vine a conocer tu depa ¿Qué tal, eh? Ya ves, está muy chiquito Y aparte hay mucho, mucho ¿Y ese tren? De espapalle Ah, era de don Omar Está muy bonito Deberías de haber visto El cuarto de Diana Cuando vivía ahí con mis papás Desastre, tiradero total Un verdadero Relajador Oye, pero estamos organizando Aquí una reunión Algunos amigos Ponche, drinks ¿No quieres venir? Sí Ven, sí ¿Te esperamos? No, no, ahorita Ahorita les caigo Espérate, no cierres Te quiero dar algo Mírate Papá, ya se fue Pero va a regresar No le digas que estoy aquí Por favor Ah, ¿qué tal? ¿Me la puedes guardar Mientras estoy allá? No me la quiero llevar No quiero que se lastime Ahí con el eje Sí, seguro Seguro te la Te la Te la guardo Oye, Diana ¿Qué te pasa? No, es que ya No ha llegado Ramón Y me pongo nerviosa ¿Ya se colgó? Sí, pero no Ay, pero se sabe cuidar Sí Diana ¿Qué pasa? Me da como pena Preguntarte a ti Pero ¿Cómo está tu papá? Híjole A ver ¡Gabriela Muñoz! ¿Qué? Gabriela Muñoz A la reja Te estamos esperando Que onda, vénganse ¿No? Ya, ya, ya vamos Órale, vente para acá ¿Sí? Sí Ándale, Gaby No se tarden Oye, tenemos cosas de bengalito Papá Papá, ahorita mismo sales Y hablas con ella No voy a salir Te callas, Diana No voy a salir No digas que estoy aquí, no Diana ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, Lucecitas Necesitamos un palo ¿Quién tiene palo? A ver, un palo Yo, un palo Sí, está en el rinconcito de ahí A ver A ver, pues, ¿quién va a pegarle primero? Tú, Gabriela ¿Yo? Sí Bueno Este... Vas Vamos a hacer como que... No sé, como... Como que estos son mis recuerdos Y los voy a romper Y voy a acabar con ellos Muy bien Perfecto Muy bien Pero espérate, espérate Déjame ver Déjame ver Conocu vendado, hijo Sí, sí, sí Conocu vendado ¿Ya? Espérame No muy fuerte, ¿eh? No A ver, las luces Esas me encantan A ver, Gabi No, porque no A ver, Gabi, ya Véndale bien, véndale bien Acá Yo voy por más Acá Vean, ¿eh? Que no, no, se vale Ahí está Los acuerdos Los acuerdos Ay, no, no veo nada ¡Ya! ¡No me ha suelto! ¿Qué estás haciendo? No, no, no ¡Salvador! ¿Qué? Tranquilo Oye, ¿qué onda? Te están dejando recaditos en tu pared, ¿eh? ¿Qué estás escribiendo? No pinta en la pared No, libertad no, Gaby Te voy a dejar un recadito aquí en la pared No, libertad no Libertad no ¿Qué dices? Libre 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 de qué? ¡Apala! Libre de qué? ¿Por qué? Libre de... De todo Libre de ser ella misma Libre de amar Libre de mis recuerdos ¡Ay! ¡No, no! ¡Ya le vamos a pegar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Es que... ¡Argoder! ¡Ay! ¡Ay!